La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo. Desde 1922, el especialista en Granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. Segundo bloque con el ingeniero Víctor Piñeiro y estábamos hablando de la comunicación, lo que pasó con las retenciones, y vos sabías, nos ibas a mostrar algunos ejemplos de lo que preparaste para hoy. Sí, un ejemplo que para mí fue una acción de comunicación casi perfecta, te diría, que finalmente quedó desdibujada por el resultado de lo que evolucionó posteriormente. Pero allá por el mes de junio aproximadamente, el presidente Macri con la gobernadora... Ahí tenemos la imagen. Ahí está. Y el entonces ministro, está un poco tapado, el ministro Echeverri. Visitaron al productor que está ahí en la foto de frente, un productor de la zona de Tandil, un productor mixto, típico de la zona de Tandil, digamos, estaba sembrando trigo, este productor, en ese momento. Recibió la visita del presidente, la gobernadora del ministro, en el mismísimo momento en que una de las acciones, digamos, del proceso agrícola de mayor impacto comunicativo, que es el momento de la siembra. El momento donde claramente hay una actitud de esperanza. El mensaje fue, sembrar, que estamos con vos. Estamos con vos. En este momento exacto, nos subimos a la sembradora. La foto muestra a los funcionarios arriba de la sembradora. No estamos abajo mirando. Estamos arriba, sembrando contigo, juntos, te estamos acompañando. En un día de un frío y un viento en Tandil, que se ve en la cara del presidente, de la gobernadora, sobre todo se nota, como un símbolo de que estamos aquí apoyando y claramente el mensaje subtitulado, digamos, inconsciente, era acá las retenciones no vuelven nunca más. Y la contracara de eso pasó ahora, cuando todavía no levantaste ese trigo que sembraste y te ponen de vuelta las retenciones. Evidentemente, muy pocas semanas después, toda esa tensión interna que había en cuanto a la necesidad o la sugerencia o la oportunidad de aplicar este tributo, terminó resolviéndose en contra de los productores, nuevamente tributando nada más y nada menos que los cultivos, sobre todo los cultivos que tenemos ya tan claros que son los que aportan sustentabilidad al sistema, como es el maíz, como es el trigo. Realmente un golpe muy duro. Quiero destacar, digamos, el gran profesionalismo en que se armó esa comunicación original en junio en Tandil. A mí me pareció excelente. Y luego nuevamente, lo que un poco decíamos en el bloque anterior, la crisis te lleva por delante. Y bueno, ahí lo único que queda es tener lógica de crisis. Del otro lado, nos ponemos del otro lado, qué pueden decir los productores cuando finalmente aparecieron nuevamente las retenciones. Y después de haber intentado, digamos, recibir un mensaje que claramente hablaba de que no iban a volver. La verdad es que el sentimiento de los productores no puede ser bueno, de ninguna manera. Es bronca, es indignación, es desengaño. Son sentimientos, los mencionaste perfectos, son todos sentimientos genuinos y lógicos que sucedan. Ahora, ahí viene un poco lo que hay que disociar un poco. Muchas veces lo que sentimos no es oportuno mostrarlo de la forma más cruda. Muchas veces lo que sentimos puede ser transmitido como mensajes a un determinado ámbito y no a otro. Si nos cruzamos en un pasillo con dirigentes gremiales, incluso me imagino dirigentes gremiales del agro que se crucen con dirigentes del gobierno, creo que es absolutamente válido mostrar esa bronca de esos sentimientos. Ahora, creo que en una instancia hay que pensar un poquito si esa bronca es positivo y es constructivo mostrarla hacia afuera. No lo estoy aseverando, estoy abriendo la pregunta nada más. Porque en un contexto donde justamente vos mencionabas, Carlos, en el bloque anterior, la sociedad en general está pidiendo ese tributo, salir a mostrar esa bronca es seguir ahondando y enfrentarse de una manera que no me parece muy inteligente. Y la verdad es que las gremiales obviamente se vieron obligadas a manifestarse, me parece lógico. Pero hubo matices, hubo algunas comunicaciones que me parecieron, por lo menos también nuevamente para preguntarnos, ¿no? Cuando decimos algo públicamente ponemos palabras que después, yo no sé cómo se vuelven, ¿no? La palabra traición, ¿cómo volvés en un mensaje? Me parece complicado, ¿no? Bueno, de hecho después el presidente fue a Crá. En menos de una semana el presidente estuvo sentado como invitado de honor a la misma gremial que había puesto esa palabra en un mensaje. Nuevamente, no quiero con esto hacer una crítica. No, pero en realidad lo que estaba reflejando ahí era el sentimiento de muchos productores. Muchos productores se sintieron de alguna manera traicionados. Pero totalmente válido, es lo que te decía recién. Lo que creo que por ahí tenemos que aprender a disociar un poco dónde va el mensaje emotivo y dónde va el mensaje más profesional. Nada más. Pero lo que quiero decir es que aún con esa misma realidad hubo otros mensajes que quizás se pararon más en lo que por ahí recomendamos siempre, pongamos hincapié en todo lo que aportamos. Ahí había una campaña que yo tuve que trajiste de Uruguay, por ejemplo, trabajando en ese sentido, ¿no? Bueno, en Uruguay hay una campaña realmente muy interesante que tiene que ver con un poco lo que hablamos siempre, políticas de Estado. Construir mejoras en la comunicación de un sector no puede ser hecho en un momento de crisis, lo dijimos recién. Hay que hacerlo a largo plazo y quizás en los momentos donde el conflicto no sea tan candente. En Uruguay hay un conflicto con la ruralidad, con los sectores gremiales del agro. Sin embargo, ya hace cuatro años que el Estado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, trabaja en un programa que se llama Conciencia Agropecuaria. Conciencia Agropecuaria. ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo ya encontró claramente que el país tiene su economía atada al éxito del sector agro en Uruguay y que la disociación que hay entre el ámbito rural y urbano, el mismo que nosotros tenemos acá, y la mala percepción del sector y demás, es un problema que le juega en contra a ese futuro económico que Uruguay necesita. Y el Estado se puso al hombro el estudio de ese problema, ha hecho una gran cantidad de trabajo de investigación, focus group, para entender qué piensa la gente de la ciudad, sobre todo Montevideo, las grandes ciudades de Uruguay, cuando se habla de agro, y en función de eso empezó a trabajar para tratar de soslayar esa brecha. Y ahí tenemos un ejemplo, lo tenemos en el tráiler, vamos a verlo, y vamos a la pausa, después de la pausa seguimos. Dale. Quien vive en la ciudad se tiene que sentir orgulloso del productor, orgulloso de la gente de campus. Me da vergüenza decirlo, que estamos tan cerca y que dependemos tanto de esto que es nuestro alimento, de saber, de decir que no tenemos absolutamente idea de cómo son los procesos del campo, del cultivo y de lo que hacemos nosotros, ¿no? Tienen que tomar conciencia que si no hay productores, no hay producto. Es tan simple como eso. Una enseñanza de vida que he tenido y que lo proyecto a mis hijos, sin dudar, es que el campo hizo que funcionara y que viviera y que trabajara bien varias generaciones. Mis abuelos, mis padres, eso me educó a mí con ese ingreso, y sin lugar a dudas va a educar a mis hijos. No hay como el medio rural. Estar en el medio rural, tú te sentís de otra manera, te sentís más libre, tenés como más espacio para andar. Tener en la cabeza que el campo forma parte en cierto punto de mi vida, y que cuando llueva, no es solamente que yo me quedo cintablado en carnaval. Y le hace muy bien a una gran parte del país que llueva. Creo que ahí uno se transforma en agrocultor. Me parece que acá hay de los dos lados. Tanto de la ciudad entender lo que sucede con la gente vinculada al campo, como la gente de campo también entender qué pasa y por qué no tiene la gente de ciudad una visión exactamente de lo que se hace. Se tiene que ver que el que está en la ciudad tiene que ir al campo a apoyar al productor, y el productor diga, uy, la ciudad la tengo, la ciudad está presente. Y no sentir que la ciudad es algo que está lejos, y algo que está inalcanzable, y algo que la ciudad no piensa en el campo. Yo no podría ser agrocultor de otra forma, más que entendiendo que hay gente que no vive así. Y bueno, si se da la posibilidad y la sensibilidad para eso, contarlo o decirlo en una ronda, en un asado, buenísimo. ¿Qué es lo que nos contaba Víctor antes? Ahí veíamos lo que nos contaba Víctor antes, esta es una serie del Ministerio de Agricultura de Uruguay que tiene varios programas, este es simplemente el trailer. Ese es exactamente, es el trailer, y a donde apunta es justamente a unir un poco las visiones. No es llevar el campo a la ciudad, ni la ciudad al campo, es compartir visiones de gente que vive en la ciudad y ve el campo de una forma y viceversa, para contribuir justamente a, como te decía, achicar esa brecha. La participación en el programa de gente referente de la ciudad, que quizás no tiene ni la menor idea, como son los procesos del agro, han enriquecido mucho la visión de este programa. Ahí veíamos un escritor, un chef en Uruguay, que dan su visión del agro y un poco lo que tratan de hacer es establecer un diálogo de ida y vuelta, que es un poco lo que reclamamos a veces. ¿Vamos a hacer una pausa y seguimos? Dale, Carlos. Enseguida volvemos.